Hermanos del mundo, los invitamos para que puedan ver los fuegos artificiales. En cada que se mira, ha sido muy importante reñar a nuestros perrebrosos. Aquí en esta patrocinada, en vida de nuestros perrebrosos, hoy aquí los beneficios, unidos a las campanas para hacer nuestros señores que en la reja se acaban los fusiles y bajan. Hoy esta noche hacía una historia para abrir nuestros poderes, para elegir bienvenida a sudar. Aquí se tendría a vencer o morir. No hay camina para los cobardes ni los bajanamas. Aunque el título de mi bello vacío, escribió su nombre para el futuro en el después destrozó tu luz con sangre y lava tu diente. Bonifaz decía, levanta, oh pueblo, tu inmortal cabeza, tan alta como alza el misticio frente, y que tu brazo, tu así prepotente, armado del fusil, haga entender a los tiranos que un pueblo cuando defiende su derecho y haga un muro invencible en cada pecho, saliendo a la calle a combatir. Hoy estamos cambiando la historia, pues, porque en esta tierra nacieron hombres como Bustamante Rivero, presidente del Perú primero y después presidente de la Corte Internacional del AIA. Víctor Andrés de la UN de 10 Canseco, secretario de las Naciones Unidas. Pedro Paulés Mostajo, padre de la cohetería espacial. Y el gran Mario Vargas Losa, premio Nobel de la literatura. Y que hablar del gran Mariano Belgar, aquel que prefirió morir porque no podía cumplir lo que le obligaban a jurar. Aquella arrugada que el 12 de marzo, las malas asesinas de los españoles, pusieron brotar a borbotones de su pecho. Su sacrosanta sangró, quimiendo de ojos la risa, y un presagio de lo que sería la bandera del Perú. Hoy los tiempos han pasado, y a los hombres que nos vienen a visitar, como les ha dado la bien llegada nuestro alcalde, Alfredo Senara, el pueblo arequipaño dice, ¡Viva las ciudades, patrimonio del mundo! ¡Viva Arequipa! ¡Que viva! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Que viva!